Oiga, don Sebas, necesito que me surta urgentemente esta receta porque don Canutillo y yo ya han entregado el equipo. Regresa en media hora, ¿eh? No, oiga, don Sebas, que sean diez minutos, sí, por favor, ¿sí? No me apures, no me apures. Tengo otra receta antes que la tuya. Sí, diez minutos, ¿eh? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Insultida. ¿Tiene pestañas postizas? No, señorita, son naturales. Tengo juárabe, mire. No, que si venden pestañas postizas aquí. ¡Ja, ja, ja! Cómo no, señorita, mire. Tenemos estas. O estas. Pero yo creo que estas son mejores, mire. Le voy a hacer una demostración. E, E, E. D, E. E, 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 E. ¿Qué le parece, mire? Ahora de perfil es mejor. Eh, así ni Richard Burton se le resiste. Mejor me llevo estas. Ah, sí, cómo no. Algo más, señorita. Mire, tenemos lápiz para la ceja. Tenemos pancaque para los cachetes. También, lipstick para la trompa. Eh, también sombra para los párpados. ¿Quiere que le haga una demostración? Pues. Gratis, gratis, gratis. Bueno, sí. Esto ya estuvo. Ahora viene la tuya, Capulina. Va a quedar re chulis, mana. Y ahora vamos a emparejar la boca. En esta farmacia tenemos de todo. Está muy bien surtida. Ahora, hay spray con gomalata, con cola, con resistol. Ahí estás quedando soñada, mana. Ahora, una rayita en la barba. Ay, te vas a ver re nice. Ahora vamos a poner spray. Cierre sus ojitos. Digo, hojotes. Ay. También tenemos flip para los pipis. Ahora, el último retoque. Ay. Qué linda estás. Ya terminé con tu receta, Capulina. Yo ya también terminé con la mía. Quedó muy nice, mire. Jesús, María y José. Mire nada más que cara me ha puesto. ¿Qué? ¿No le gustó? ¿Qué has hecho, Capulina? ¿Qué has hecho? Bueno, ahí le da usted la última, manita. ¿Yo? Yo ya me voy porque tengo mucha prisa. ¿Dónde está mi medicina? Ahí. Gracias. Perdóname, señorita. Por favor. No es la culpa de la casa. Perdóname. Yo la voy a limpiar. Válgame, Dios. Ah, va barriguita. Perdóname, Dios. Perdóname, Dios. Perdóname, Dios. Perdóname, Dios. Perdóname, Dios. ¡Gracias!